¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrexcove. Yo estoy aquí, ahora mismo, justamente en Hollywood. Ahí veis las estrellitas y demás, el paseo de la fama y todas estas cositas. De hecho, este es el teatro del Dolby, donde se hacen los Oscars y demás. Y esto es la calle donde ponen siempre la alfombra roja y todo eso. Así que, bueno, justamente estoy aquí al lado del hotel, ahí al fondo. Y, bueno, realmente me daría un poco así como vergüenza, digamos que... ponerme a grabar a medio de la calle, pero os puedo asegurar que la gente que hay en esta calle, lo más raro que os podéis imaginar, es que parezco el más fuerte hablando de una cámara en medio de la calle, a que la gente es súper, digamos, súper rara. Entonces, bueno, me he venido aquí, digamos, cuatro o cinco días. No os he podido decir que venía porque me han dicho que no diga nada. Entonces, bueno, simplemente os puedo decir que vengo al evento este de... de... Torneo de Call of Duty. Torneo que es de un millón de dólares y tal y cual. Bueno, he sacado un equipo de cada país o algunos, un poco, varios de Estados Unidos. Y, bueno, supuestamente venimos a ver el evento y un poco más que os pueda contar. Pero, bueno, simplemente quería deciros que... Ahora que estoy por aquí, he dejado vídeos preparados, he dejado un montón de cosas preparadas. No creo que suba más vlogs porque, digamos que todo lo que ya os enseñé es el teatro y es donde están todas las manos ahí como que vuestras, digamos que en el suelo y demás. Y ya hice un vídeo cuando vine hace un par de meses, o sea que hay poca cosa que os pueda enseñar que no hayáis visto. Así que nada, simplemente quería deciros que estoy por aquí, que si a lo mejor no... digamos que no estoy muy atento por el Twitter y todo eso, pues es simplemente por eso. Así que nada, si os ha gustado el vídeo votadlo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Bueno chicos, y nada, he seguido andando. La verdad es que estoy justamente en un sitio que es perfecto. Este es el centro comercial este que os he enseñado. Está justamente al lado del teatro. Ahí abajo es por donde he pasado antes las escaleras. Y aquí hay una especie de como de centro comercial que hay al lado, bueno, por ahí mismo, se va al teatro que está prácticamente unido. Entonces, bueno, el resto del año es un centro comercial que lo han hecho aquí al lado con súper cosas. Y luego digamos que, mira, hay todos los hiris, bueno, como yo básicamente. Digamos que luego cogen y el resto del año es un centro comercial. Y está súper lleno de restaurantes y demás. Y lo mejor de todo es que ahí está esto y giras. Y allí al fondo, que no se verá porque apenas lo veo yo, está justamente el cartel de Hollywood, en las montañas allá al fondo. Y queda súper bien. De hecho, bueno, te ponen aquí un telescopio de estos para que te sientas aquí el piata garrapata, en verdad ya que es barro aquí en el telescopio. Pero bueno, la verdad es que nada, simplemente quería enseñaroslo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo estoy pasando muy bien. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!